¿Cuál fue la competencia de la competencia? Pues sí, realmente ha sido un trabajo muy duro, de muchos sacrificios, mucho esfuerzo, pero realmente estoy completamente feliz, emocionada porque bueno, al fin se ven los resultados de este trabajo. Pues a mi familia, a todas las personas que han ayudado y a México por supuesto. Ok, felicidades. Nada, muchas gracias.